Tendríamos que evaluar que las posibilidades de las razones lógicas y obvias por las cuales los extraterrestres vendrían a matarnos, pues están muy lejos de los programas que presentan dichas teorías. Muy pobres, muy vacías, muy faltas de sentido, pero que sí venden un veneno en la mente de quienes ven ese programa y aceptan sin analizar simplemente una amenaza Es como cuando a uno le dicen, oiga, yo lo invito a mi finca, usted está en un lugar y yo estoy en la finca y lo llamo, oiga hermano, ¿dónde está? En tal parte, venga, lo invito a la finca este fin de semana ¿En serio? Oh, pues venga, la pasamos rico, disfrutamos, hay piscina, hay un bar muy rico, hay buenas chicas hay buena compañía, vamos a hacer una super mega rumba, musiquita rica, deliciosa ¿Usted qué dice? Listo hermano, me arreglo y voy para allá, pero de pronto yo le contesto Oiga, venga hermano, pero pilas, recuerde que al llegar a la finca, antes de llegar a la puerta ese sector tiene escorpiones príncipe, son escorpiones negros, grandes, que tienen un veneno mortal ¿En ese momento usted qué piensa? Uy, como que tengo que cuidarme, no, pues yo no me bajo del carro Listo, recuerde que entrando hay un árbol gigantesco, allá hay un avispero Tenga cuidado con las avispas, o sea que véngase con la ventana cerrada en tierra caliente Dice, no tiene aire, peor Y recuerde que cuando entre a la finca, parquea el carro en el parqueadero Me timbra el celular y yo voy por usted, mientras cojo los perros Que son supremamente graves y que lo pueden matar ¿En ese momento qué dice usted? ¿Armo la maleta y me voy para esa finca? Usted dice, bueno, me voy para la finca, pero me va a proteger ¿Qué puedo llevar para defenderme de los escorpiones, de las avispas y de los perros? ¿Sí o no? Porque le acaban de vender una idea Lo están predisponiendo mentalmente Entonces en este momento la gente está predispuesta que si llegan los extraterrestres nos van a matar Como nos van a matar, yo tengo que adelantarme No voy a permitir que él dispare primero No, pero para nada, no voy a permitirlo jamás Que el extraterrestre me dispare primero Si usted ve a un extraterrestre en una esquina Recuerde, no lo piense Desinfunde y dispare Entre más rápido sea su actuar Más posibilidades tiene de sobrevivir Usted a partir de mañana se va a parar frente al espejo Y va a empezar a jugar con la pistola Con el revólver, con el fusil Tengo que coger agilidad Tengo que ser más rápido que el extraterrestre que me va a matar Ya tengo en mi cabeza el veneno En mi alma, en mi espíritu se está grabando De manera indeleble Que lo que viene es un enemigo potencial Que debo matarlo primero Quizá Si ellos quisieran venir a destruir la humanidad Amigo mío No necesitan ni siquiera entrar a la tierra Si ellos quieren destruir la vida de la tierra Toda la vida de la tierra La vida humana, biológica No tienen que aterrizar en la tierra Se lo garantizo Todo lo que necesitarían Sería soltar una cápsula de 4 centímetros En la atmósfera terrestre Con un material biológico Que se multiplica Y se autoclona a sí mismo Y en tan solo 24 horas No quedaría vivo Ningún ser humano en el mundo Sin destruir Nada Si ellos quisieran Con un rayo Concentrado De energía cósmica O de materia negra Le harían Plin A la capa de la magnetofunda de la tierra Variarían la polaridad magnética de la tierra Que ahí es donde peleo con mis amigos geólogos Que dicen No, si realmente el centro de la tierra es hierro fundido Y que por eso hay magnetismo Eso es mentira Eso es lo que se supone Pero el magnetismo no es por el hierro fundido En el centro de la tierra Por favor, hay que cambiar esa hipótesis Tiene que ver con el fluir de los líquidos Marte no tiene campo magnético Porque no tiene líquidos Y tiene hierro fundido en el centro Y peor Por favor Bueno, no me quiero meter en ese tema A ver, señor geólogo A usted le dijeron que eso es así Usted ha ido al centro de la tierra Entonces me va a decir No Y usted Yo tampoco Pero si utiliza la lógica Marte también tiene hierro fundido En el centro, en su núcleo Al menos eso es lo que dicen los espectros Mercurio tiene hierro fundido La luna tiene hierro fundido Aunque dicen que la luna no tiene hierro Bueno Pero sin embargo que es un pedazo de la tierra La cantidad Es que hablar cosas es muy fácil Se debería ventilar las dos opciones Probablemente sea hierro fundido Pero probablemente también El campo magnético de la tierra Lo da la variación del mar El agua Los tejidos Bueno, hay muchas hipótesis sobre el tema ¿Qué podría ser un extraterrestre? Este es el esplín A la atmósfera A la magneto funda Y cambiar el campo magnético de la tierra Y se sientan a contemplar El asador mundial A quitarle el campo electromagnético de la tierra Sin tener que aterrizar Sin tener que matar a un solo ser humano Pues el sol Que nos da la vida Se encargaría De achicharrarnos Moriríamos de calor Así Simple Para un extraterrestre Destruir esta raza La humanidad Un pequeño planeta Es que una cosa muy pequeñita Si hay naves extraterrestres Más grandes que la tierra Pues imagínense Esto es un baloncito ¿Y qué? Sería hasta Un gasto innecesario de energía Utilizar las armas de ellos Nos quieren destruir Eso es muy fácil Sin aterrizar Sin invadirnos ¿Pero qué pasa Si no nos van a invadir Para matarnos? ¿Qué pasa si el extraterrestre llega? Como lo dijo el doctor Fulham 31 de diciembre del año 2010 Una raza de extraterrestres Que participaba en pruebas de apoyo A nivel tecnológico Con el gobierno de Estados Unidos Y el gobierno de Gran Bretaña Y el gobierno de Francia Japón y China Esta raza de extraterrestres Declaró Que a 31 de diciembre del año 2010 De continuar el desastre natural Creado por los humanos La mala administración del planeta Y el sometimiento de los humanos Para que un grupo de personas Viva De forma multimillonaria Mientras el mundo se muere Se acabaría Un pacto De no intervención Entre extraterrestres y humanos Cuando se iba a hacer público La aparición de una entidad biológica Extraterrestre Para decirle a los humanos Que estaba interactuando La tecnología con extraterrestres Y con la situación Del cambio económico Que se presentaría Para esa fecha Si el mundo tuviese que Darse cuenta Que existen mejores tecnologías Para sobrevivir Y manejar la raza humana De igualdad humana Se acabaría Esta economía Estados Unidos Disfraza La presentación De ese ser Extraterrestre En el Congreso De Estados Unidos Por una Un anuncio De la NASA De un material Exobiológico Y salen Con la ridiculez De la bacteria Del arsénico Se termina Según el doctor Fulhan ¿Por qué tiene Tanta relevancia Este señor? Porque es que Lo que él dijo Antes de morirse Y lo que dijo Cuando se murió Después de muerto Se convirtió en realidad O sea que eso es Para pensarlo Y no una cosa Sino todas Él sabía Lo que estaba diciendo Él sabía Lo que iba a pasar Lo dejó escrito En el libro Revelaciones Todo lo que ha venido Pasando Con los extraterrestres Ya está escrito Lo escribió El doctor Fulhan Antes de morirse Se murió El doctor Fulhan Ok Todo lo que dijo Se está cumpliendo Es que no ha sido Una sola cosa Son todas ¿Qué pasó? Después del 31 de diciembre Se produce El rompimiento Del pacto Del intervencionismo Estraterrestre Contra los humanos Se separan Wikileaks Que es un sitio Que tiene muchísima Información De todos los países Del mundo Saca una nota Donde dice Que efectivamente Estados Unidos Entró en guerra En el mar Adriático Contra los extraterrestres Nadie hizo público Nada Lo dijo Wikileaks A nadie le importó O taparon el asunto Empiezan a aparecer OVNIs Se produce un terremoto Que se ha llegado a decir Que Al fondo De La fosa La fosa asiática Cerca de Japón La fosa de Había tranquilitos Ellos en el fondo Del mar Trabajaban Hacían su tecnología Salían Por eso está El mar del diablo En Japón Y Se hace un comentario Muy subido De tono De algo muy curioso Que en Haití El desastre de Haití El terremoto de Haití Era para destruir Otra base De extraterrestres Que conformaban Lo que se conoce Como el Triángulo De Bermudas Son dos puntos Muy importantes En el mundo El triángulo de Bermudas Donde desaparecen Muchos barcos Donde se cree Que hay una base Extraterrestre Se produce el terremoto De Haití Un poquito más al norte Perdón Más hacia el este Pero que podría afectar El sitio Donde estaba la base Por eso llegaron Los marines americanos Estuvieron allá Cuatro días Diez mil marines Que nunca salvaron A nadie Y se volvieron a ir Y está el Japón También donde está El mar del diablo Del Japón Donde desaparece Mucha gente Igual que Triángulo de Bermudas En estos dos sitios Específicos Se producen Dos Macro terremotos Estarían Destruyendo bases De extraterrestres En el fondo del mar En los dos sitios Cuando Se producen Los terremotos Estos son hipótesis No más Aparecen ovnis En Japón Aparecen ovnis En el que hay Tía Aparece una cantidad De eventos raros Coincidencia Posiblemente Pero el doctor Fulgen había comentado Algo sobre el tema Hombre Muy simple El 31 de diciembre A las 12 de la noche El año 2010 Se acabó el tratado De no intervención Entre extraterrestres Y terráqueos Los extraterrestres Cogieron Montaron el plato El paraguas El disco Al estilo Chinos Chinos no se preocupen Vamos para allá En su rescate Bueno Eso fue lo que Descubrieron Y es lo que dicen Que es un cometa Y es la base De los programas De televisión Que hablan De que debemos Estar preparados Para matarnos Con extraterrestres Vienen 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 a hablar Con nosotros ¿Qué vienen A hacer? Si vienen Los extraterrestres Hablar con nosotros Si vienen Por las buenas Como lo hicieron Antes Si vienen A educar A enseñar ¿Qué va a pasar? ¿A qué gente Le conviene Que lleguen Estraterrestres En un buen Ánimo Conciliador De diálogo Y de educación ¿Y a quiénes No les conviene? ¿Cuántos Ricos Hay en el mundo? ¿Hay más ricos O más pobres? A ver usted ¿Qué dice? No debería ser De una manera Diferente Que no existieran Ricos Sino que existiera Una igualdad Social Que existiera Un techo De economía Máximo Para un ser humano No sería mejor Hombre Que una persona Se gane Un millón de dólares Dos mil millones De pesos Colombianos Y ya Hasta ahí Es resultó bien